Música Soy Diego Rodríguez y aquí estamos presentes en la población no mezcarreño aquí estamos en las cuatro esquinas, mítico lugar de encuentro de manifestaciones desde el 18 de octubre aquí hemos logrado congregar a la gente en cada actividad y en cada manifestación desde que comenzó el estadio social aquí este es el lugar de encuentro donde caceroleamos y donde nos movemos marchando por todo el cerro vamos a dar una vuelta por acá Gómez Carreño es un barrio tranquilo, no podría definirlo de otra manera la gente dentro de todo ha logrado una cohesión por sectores más que todo a veces se separa a Gómez Carreño como población del otro cerro y hemos tratado de unir a los vecinos en pos de lo que está pasando ahora Bueno, la Gómez Organizada nace de manera orgánica luego del estadio social las protestas que nosotros tuvimos en las cuatro esquinas empezamos a ver caras repetidas y de manera autoconvocada empezamos a juntarnos nos comunicamos entre nosotros mientras protestábamos los cacerolazos y de ahí nace la idea de generar un grupo de acción para poder trabajar aquí en la población muchas de las personas que viven en los cerros no se siente parte del viña que muestran del viña que muestran en la televisión, del viña que proyectan hacia el extranjero en este tipo de actividades con el festival nosotros tenemos una identidad territorial que respecta con el cerro pero si por ejemplo la intervención municipal nos ha llegado a lugares más lejanos como Gloria Naval, El Mirador de Riñaga tenemos Santa Julia, Achubay, Miraflores hay muchos cerros que han sido desplazados por la concentración de viña centro y viene el festival de viña a realizarse como si nada pasara en un escenario donde ha estado pasando de todo han recibido violación a los derechos humanos de manera sistemática han ocurrido torturas, violaciones y lesiones físicas que se venga a realizar un festival más en una ciudad donde está caracterizada por una municipalidad corrupta, ladrona que tiene un respaldo de 17.000 millones de pesos entonces genera una sensación de rabia el que se haga como que nada pasara cuando hemos estado los pobladores de viña viviendo de manera más agudizada las contradicciones sociales que antes se experimentaban y que quizás no se notaban tal vez el festival siempre se trataba de mostrar como una fiesta de las personas de viña al mar y en realidad no, no funciona de esa manera nosotros entendemos que es un atractivo turístico más que todo el festival de viña más allá de hacer participar a la gente de los cerros de viña al mar no creo que sea vinculante el tema de las protestas con el festival creo que este año no se debe haber hecho pero ahí están las consecuencias la gente está bajando, la gente se está manifestando y el domingo cuando marchamos todas la marcha grande de los cerros quedó claro de que la gente tiene un descontento y que llegó al centro de viña a manifestarse hoy día el festival como lo lleva a cabo nuestra gobernante encuentro que representa un voladero de luces una forma de volver a enajenarnos de demostrarnos que en el fondo la tranquilidad es una manera de vivir alejado de lo que acontece y de las demandas que el pueblo exige tenemos artistas que se han subido y han ocupado esto como una tribuna o una plataforma para entregar un mensaje pero no creo que esto cambie no creo que el festival se convierta en algo social porque tiene que ver todo con un tema comercial pero en las calles hay una variedad bastante fuerte que no se está mostrando en los medios de hoy día que es la reflexión exagerada con dimensiones bastante fuertes pero aún así el hecho de que el festival se realizara deja una noción de que nuestro gobernante está preocupado de mantener una tranquilidad falsa de no dar respuesta a la urgencia a las necesidades inmediatas de las poblaciones que han sido históricas la gente tiene que seguir movilizándose haya festival o no haya festival y que tiene que mantener la presión en los cerros que la gente no se quede solamente con lo que dice la tele sino que genere opinión a través de lo que nosotros hemos construido que es la instancia para poder agrupar a la gente y poder hablar de lo que realmente importa que es la que se ha llevado a la gente que es la que se ha llevado a la gente que es la que se ha llevado a la gente que es la que se ha llevado a la gente que es la que se ha llevado a la gente que es la que se ha llevado a la gente que es la que se ha llevado a la gente que es la que se ha llevado a la gente que es la que se ha llevado a la gente Gracias.